Gracias por acompañarnos. Está con nosotros, como panelistas, Marco Vinicio Ollaga Basanta. Él es músico, percusionista, licenciado en percusión. Es arreglista, nacido en la ciudad de Bogotá. Hijo de Sonia Basanta, Totólamo Pocina. Es músico profesional desde hace 45 años. Además, percusionista y trabaja como director musical de la agrupación Totólamo Pocina. Experto en percusión tradicional y popular colombiana. También está con nosotros, Mónica Cecilia Mercado Corchuelo. Es publicista, especialista en mercadotecnia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Aplausos para la maestra Basanta. Continuamos. Mónica Cecilia Mercado Corchuelo. Es publicista, especialista en mercadotecnia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Licenciada en Educación Artística, con énfasis en danza y teatro en la Universidad Antonio Nariño. Es maestra de danza hace 35 años. Perteneció a la compañía de danza de la maestra Delia Zapata Olivella durante 4 años. También hizo parte del grupo de danza que tuvo Totólamo Pocina y sus tambores de 1988 a 1992. Está con nosotros también como panelista Gilbert Martínez Sánchez, licenciado en Educación Artística, egresado de la facultad, fundada por Delia Zapata Olivella, docente y productor. Hoy impone, por supuesto, su servicio de nuevo a la música colombiana, con su experiencia y con su talento. Tiene una propuesta que abarca un buen porcentaje del espectro sonoro multicultural de nuestro país. Bueno, maestro Manuel, lo dejo en compañía de nuestros superinvitados para darle inicio a este conversatorio. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias. El día de la cumbia, ¿ok? Entonces, antes de empezar, quiero dar agradecimientos a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, al maestro Leonardo Garzón, por la invitación a los colegas, compañeros, a ustedes que nos visitan para compartir momentos cumbiamberos. El día 17 de diciembre de octubre del año 2022, o sea, el año pasado, nuestra cumbia tradicional del Caribe colombiano fue declarada Patrimonio Cultural y Material de la Nación por el Ministerio de Cultura como Plan Especial de Salvaguardia. Esto es muy importante que lo sepamos, la cumbia hace parte de nuestro patrimonio cultural nacional, ¿ok? O sea, que vamos a darnos un aplauso cumbiamberto. Bueno, esto fue un reconocimiento a la memoria viva de músicos, compositores, bailarines, coreógrafos y artesanos, quienes han hecho posible que esta manifestación sea parte de la historia de nuestro país y un referente para el mundo. Entonces, la cumbia ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación Colombiana. Eso es un hecho muy importante. El término cumbia en Colombia denota varios conceptos, varios significados. Por ejemplo, rápidamente, voy a preguntarle a un amigo que es un 100% cumbiambero. Veanlo aquí, ¿tiene pinta de cumbiambero o no? Le dicen, ¡evil! Bueno, máster, póngase de pie, por favor. Para usted, ¿qué es la cumbia? Cuéntenos. La cumbia es alegría empaquetada musicalmente. ¿Están de acuerdo? Sí. Miren esa definición, alegría empaquetada, ¿qué? Musicalmente. Bueno, ok, respetado. ¿Alguien más tiene un concepto por ahí de cumbia? ¿Sí? ¿No? Bueno, difícil, ¿cierto? Entonces, bueno, yo me voy a atrever. Hace dos años me invitó el Banco de la República en Tijuana para una charla, una conferencia virtual de cumbia. Y yo me atreví a dar un concepto aproximado. Oye, yo soy de mucha confianza. Un concepto aproximado de cumbia apunta hacia una manifestación cultural que integra género, lo que en Colombia llamamos aire o ritmo o golpe. Eso en términos académicos hablamos de géneros o formas musicales, ¿ok? Entonces, integra el género musical, el baile, la lanza, la lírica, o sea, el texto, la temática, el vestuario, la pinta, la organología, tiene que ver con los instrumentos, los instrumentos musicales, los rituales, las fiestas, etc. Como resultado de la confluencia y el proceso de sincretismo con muchas tradiciones sonoras, con raíces, raíces, ¿ok? En el Caribe colombiano. Con herencias hispánicas, africanas e indígenas. Entonces, este es un concepto aproximado para que tengamos un concepto de ¿Qué es esa vaina de cumbia en Colombia? ¿Ok? Pero aquí vamos a delimitar un poco la temática y vamos a hablar de la cumbia como, o sea, como género musical y, por supuesto, la lanza, ¿ok? Entonces, mire lo que viene acá. Sigamos. Entonces, en nuestro país colombiano hay distintas modalidades de interpretar el género de la cumbia. Entonces, uno en música nunca habla en singular. En colombianos no podemos hablar de el bambuco, sino los bambucos en plural. Entonces, en Colombia vamos a hablar de cumbias, cumbias, no de cumbia. Se interpreta, en general, la cumbia en diversos formatos instrumentales. El formato es como está constituido una agrupación musical, ¿ok? El formato es, por ejemplo, la sonora matancera. Ese es un formato sonoro. El trío, no sé qué. Esos son formatos como están constituidas las agrupaciones. Se interpretan distintos estilos, entre otros, miren lo que están, conjuntos de cañamilleros. Ya les voy a mostrar un fragmentico de un video, ¿sí? Cañamilleros, o sea, de caña de millo. O sea, lo que llamamos típicos, por allá todavía en el Caribe le llaman disque folclor, pero ya esa palabra se revaluó, ¿sí? Se habla de música ancestral, música tradicional, de tradición oral. O de pico atravesado, ¿sí? Ustedes han escuchado a Pedro Ramayá Beltrán, el que toca la flota de millo. Bueno, ese es, ellos son cañamilleros. Bueno, otro conjunto, gaitas. Hay gaitas largas, ¿ustedes han visto aquí en Bogotá los gaiteros de San Jacinto, o no? Bueno, hay gaitas largas, que son dos, hembra y macho, y hay gaitas cortas, ¿no? Conjuntos de acordeón, fíjense. Acordeón, ¿sí? O sea, que hay conjuntos que tienen el acordeón como, digamos, melódico y armónico y un acompañamiento de ritmo percusivo. Bueno, hay bandas de viento, no le vayan a decir esto papallera, sino tipo pelayera. O sea, hace referencia al municipio de San Pelayo, Córdoba. Combos, ustedes saben que es un combo. ¿Han escuchado el gran combo? Pues sí, es una reducción de las Big Bangs americanas. Entonces, donde hay un trombón, dos trompetas, dos jarros, dos saxos. Es un combo. Orquestas tropicales de salón en formato jazz band. ¿Sí? Entonces, estos no son Big Bangs, no, no. O sea, el jazz, la música norteamericana nos influenció en nosotros en el Caribe colombiano en los años 30 y 40, ¿sí? Y asimilaron el submúsico de esa época y conformaron agrupaciones de ese estilo. Bueno, hay orquestas de salón en formato Big Bang, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Bogotá hubo una que yo tuve la oportunidad de tocar y hacer arreglos ahí. Guancho Torres, por ejemplo, es una Big Bang. O sea, cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxofones, drums, etc. ¿No? O sea, son Big Bangs, o sea, grandes bandas. Bueno, hay coros, etc., etc. Entonces, todo esto para decirles que la cumbia en Colombia, las cumbias se interpretan en varios formatos. ¿Más o menos quedó claro? Escuchemos cumbia típica, ¿sí? Eso. Este es un conjunto de cañamilleros, ¿sí? O sea, ahorita que venga el carnaval en Barranquilla, se sintoniza en Telecaribe, y ahí en la vía 40 salen todos esos cumbiaferos, ¿sí? Este es el famoso maestro que nos enseñó a nosotros en Bogotá. Bajana, Paulino Salgado, y a Marco, y a Gilbert, todo eso. Eso fue en el año 67 en Barranquilla, ¿sí? Esto es, esto no es cañita, sino flauta, flauta corta, ¿sí? Ese es el músico más honesto que hemos tenido en Colombia. ¿Ya fue? Me dijo Salcedo, Crescensio. Esto es cumbia, ¿sí? Vamos a ver unas imágenes de cumbia en Bogotá, ¿sí? Esto fue aquí en el Teatro Colón, en 1981, ¿sí? Esta es la tía de Marco. Sí, cuando había los programas de noche de Colombia, ¿se acuerdan de eso? Sí, aquí no se puede entender menos. Bueno, ella fue ganadora del festival de la cumbia en el Banco Magdalena. Esta es hermana de todo, toda la moncocina. Ella vive en Chía, alto. Estuvo allá en diciembre en su casa, dice que una cumbia enviada por allá de la mente. Miren, los cumbiamberos de esa época, ¿sí? Entonces las generaciones cambian, ¿sí? Ellos tocan cerrados, o sea, sentados. Ustedes van ahora a Barranquilla y los muchachos jóvenes, la nueva generación, van repartiendo, parece una licuadora al tambor, ¿sí? Y bueno, eso es lo que hay. Bueno, ahora sí, empezaremos aquí con los... Bueno... Bueno, amigos, ahora vamos a sostener un diálogo con estos grandes colegas. Vamos a hablar de cumbia y si de pronto ahí podemos interactuar, venga. Vámonos, vamos a empezar con la maestra Mónica Mercado. Ella es una destacada maestra de la danza. Hace muchos años de que nos conocemos, ella bailó cumbia... Escucha. Maestra Mónica, por favor, cuéntenos. Va a ser una preguntita. Vamos a hablar aquí de familia. Para usted, ¿quiénes han sido los principales precursores de la danza tradicional del Caribe colombiano aquí en la ciudad de Bogotá? Bueno, Bogotá, por ser una ciudad capital, recibió muchas migraciones de gente de todas las regiones del país. Por esta razón, llegó toda la cultura de las costas, de la parte sur de Colombia, en fin. Somos una ciudad pluricultural. Siento yo que una de las principales cultoras e investigadoras que llegó aquí a nuestra ciudad es la maestra Delia Zapato Olivella. Ella inició su vida artística en la parte de la escultura. Ella estudió esta escultura en la Escuela de Bellas Artes en Cartagena y también estudió aquí Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colón. Ella pasó inicialmente por la ciudad en 1954, trayendo su primer grupo de danza a presentarse en el Teatro Colón por invitación de lo que era en ese momento el Ministerio de Cultura, entre copillas, ¿no? Porque no existía con cultura. Lo trajo acá. En el Teatro Colón solo se presentaban espectáculos cultos y esta fue la primera presentación de danzas negras en el Teatro Colón. Sí, de una negra, porque ella venía protagonizando, o sea, como bailarina protagonista de este espectáculo. Por eso fue muy admirada y de allí le salieron muchas invitaciones a representar a nuestro país en giras en España, Europa, con mucho esfuerzo porque no tenía el apoyo, como siempre nos ha pasado a muchos de los artistas que estamos aquí, pero sí hizo gira por España, Europa, la Unión Soviética, China y fue muy reconocida, muy reconocida. Ella desempeñó grandes cargos en nuestro país, fue directora del Cuerpo de Baile del Instituto Popular de Cultura de Cali pero también aquí una parte muy importante fue directora de las danzas negras de la Universidad Nacional. Allí afectó a cualquier cantidad de gente, de bailarines, que después vinieron a ser parte de su compañía pero que también recibieron el estímulo de la maestra para estudiar, para aprender. Ellos mismos formaron más grupos y también se convirtieron en maestros muy importantes de diferentes universidades enseñando folclor de nuestro país. Bueno, tremendo. Otro detalle que lo mencionó Manuel ahorita fue el programa que tuvo Colcultura que se llamaba Noches de Colombia. Noches de Colombia era un programa que tenía como objetivo traer a los diferentes cultores y hacedores de nuestro folclor a teatros muy importantes de Bogotá para que la gente de esta ciudad conociera acerca de la cultura de otras regiones. Es así como pudimos aquí ver al maestro Carlos Franco y su trabajo, a la maestra Estefanía Caicedo y sus cantos. Y bueno, así cada noche iban trayendo gente de las diferentes regiones del país y hacían espectáculos con cuatro o cinco grupos de cada región. Eso estuvo por varios, una época larga, ¿no? Y meses, sí, meses. Creo que Gloria Triana fue la que propuso eso. Entonces, eso también fue una motivación para que muchos de los bogotanos conociéramos el folclor de la Costa Norte colombiana y quisiéramos aprender un poco más sobre lo que era la cultura de la Costa Norte y sobre la cuna. Bueno, ¿cómo la ven? Interesante, ¿verdad? Testimonio. Un aplauso a María. Ahorita seguimos hablando de todo esto, ¿no? Ahorita seguimos hablando de todo esto.